¡Abajo y duro! ¡Abajo y duro! ¡Buy bien! ¡Buy bien! ¡Buy bien! ¡Vamos César, vamos! ¡Vamos César, vamos! ¡Vamos César! ¡Vamos César! ¡Vamos Dany, vamos! ¡Vamos Dany, Judo! ¡Vamos Dany, Judo! ¡Vamos César! ¡Vamos Dany, Judo! ¡Vamos César! ¡Bien! 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 ¡Se fue, se fue! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Richard! ¡Abre los brazos! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Richard! ¡Gracias!